Bueno, pues ha llegado la hora de sembrar nuestros arbolitos en nuestro patio. Hemos andado limpiando el patio porque queremos poner arbolitos. No había arbolitos como pueden ver. Mi chamaco anda ayudándome. A ver, Diego. Sí. Ya tenemos el primer pozo. El primer pozo, ¿verdad? Y se va a ir por el agua, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues ahí está. Muy sencillo emplantar el arbolito. Ahorita les voy a decir cómo. Bueno, ya aquí está el arbolito. Ahí. Lo que hay que hacer es, tenemos el hoyo. Y en este momento, veo mi esposa. Cerca, por favor, para que vean. Hay que doblar la mata. Un poquito así. Para rajar la bolsa. Según que nada hay que rajar la bolsa. Rajamos por aquí. Y una vez rajar aquí, vamos a rajar acá también. Y listo. Aquí quedó nuestra mata descubierta. Y lo único que vamos a hacer es bajarla al hoyo. Para no tirarle esa tierra que ya trae del vivero. Y la vamos a poner. Y ya lo que vamos a buscar es, un otro arbolito. Que tiene una de las manos correcta. La tierra que hay aquí, la vamos a usar también. Listo. Aquí ya tenemos nuestro primer arbolito puesto. Este es nuestro arbolito de naranja. Y ahorita nada más, lo que hacemos es llenarlo. Miren, como pueden ver, este ya está con frutita. Vamos a ver cómo evoluciona y en unos días les decimos. Esta gente dice que tiene que ser un horario, que cuando la luna hay que hacer. Yo bendito sea Dios, he tenido mucha suerte. Yo los planto a la hora que sea. De hecho, ahorita son las 2 de la tarde. Y ahorita lo voy a plantar. Bueno pues, ahora nada más agregamos tierra suficiente. En la misma tierra que sacamos, la vamos a agregar al arbolito. Para que comienes a agarrarse en su nuevo domicilio. Ahí te lo hacemos cajecito y toda la cosa. Listo, pues ahí está el arbolito ya plantado. Miren, como pueden ver. Listo. Ahí quedó. Vamos con el siguiente. Bueno pues, aquí está en el corral. Yo no tenía muchos arbolitos y estoy empezando a plantar. Aquí está nuestro primer arbolito que es un naranjo. Ahí tenemos el siguiente pozo. Aquí vamos a poner un limón criollo. Ya tenemos el limón que ven ahí. Es un limón persa. Mismo método amigos, acostamos el arbolito. Este es el limón. Lo tenemos acostado. Lo hacemos con la bolsa. Igual. Hacemos un corte. A la bolsa. Y luego, camino igual. Abajo para descubrir. La raíz. Como pueden ver. Y ya de aquí, como les digo, nada más se agarra. Y se introduce. Jondearlo mucho. Y ya queda ahí. Este nomás lo coloca. De la manera que quede correcto. Que quede derechito. Pues ya el arbolito va a crecer al final del cuento. Es como él quiera. Ahí está. Bueno, pues yo creo que ahí mi limón ya está derecho. Y ahora solamente falta agregarle la tierra que sacamos. Para cubrirle. Lo hacemos de poco a poco. Lo ponemos lo más derecho que pueda. Le digo, el arbolito va a crecer como él quiere. Queremos que con la bendición de Dios. Los arbolitos se agarren bien. Y primeramente yo, estamos cosechando la frutita. De este limoncito. Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué hago yo? Para apretarlo. Yo uso el cabo de la pala. Y le doy solamente unos. Así como por los lados. Para no dañar la raíz. Y así. Solamente para apretar la tierra un poquito. No ocupamos que la tierra quede apretada. Pero más loja mejor. Porque la raíz más pronto se expande. Y listo. Ya eso es todo. Y ahí quedó el segundo arbolito. Este es un limón criollo. De una variedad nueva que salió. Sin espinas. Nada más. La misma fruta, nada más en espinas. ¿Verdad? Vamos a ver qué tal se da aquel. Es con espinas, miren. Este es otro limón criollo. Pero este sí tiene espinas. Ahí vean. Si se dan cuenta cómo tiene muchas espinitas. Muchas, muchas espinitas. En la hora que metes la mano te pica, miren. Y pues como pueden ver también tengo más plantitas. Miren. Esta es un papayito. Una piña. Esta es un albácar. Y esa que se ve triste ahí, machitada. Esa es hierbabuena. Pero como si son otras plantas, siempre por lo lograr se hacen así. Pero ocupan agua. Pero si le pongo agua ahorita, se va a cocer la raíz. Entonces, hay que esperar hasta una tarde que ya esté fresco para ponerla. Bueno amigos, pues yo no soy experto ni mucho menos. Pero quiero comentarles algo. Estos son árboles injertados. Como pueden ver, este es el injerto. Y aquí están saliendo retoños de lo que viene siendo el padre. O el padrazo. No sé cómo lo llaman eso, ¿no? El patrón. Entonces lo que hago yo, yo voy a retirar estos retoños. Estos retoños para dejarle a la vara principal crecer y que dé el fruto muy bien. Como pueden ver, ya está floreando. Miren, que tiene frutitas. Entonces es recomendable quitarle la de abajo para que se fortalezca arriba, ¿no? El nutriente suba. Es lo que yo hago en mi caso, ¿no? Esto está, amigos. Pues yo ya, como ven, le quité los retoños. Y dejé solamente la parte superior. Va. Y ya no le hago nada. Igual. Aquel. Voy a ver ahorita. Ahorita mi chamaco que va a ir al ayudante el día de hoy. Nada más vamos a hacer una pequeña limpieza. Casi no le vamos a quitar nada a este árbol. Porque lo que queremos es que primero se agarre. Después puede lo podar. Ya quedan plantados nuestros arbolitos. Nuestro naranjo. Nuestro toronjo. Tenemos a nuestro limoncito. Que ya le hicimos también un poco de poda, de limpieza. Algo leve. Miren, ya andan las avispas ahí. Haciendo la labor de polarizar. ¿Cómo se llama la palabra correcta? Poli. Ah, ahorita la investigo. Ahí está, miren. Ahí quedó nuestro mandarino. Charaíra, 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 charaíra. Gracias.